Que cuesta hacer las cosas a 30 bajo cero Hay poco que ver, que se ve la puta nariz Ahí estoy ¡Dios mío, haces! ¡Qué guapo! copyright picarapá no 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 Juan, ¿qué estás haciendo? No hay nada que protegerse Se oirán rachas fuertes, ¿no? A la 80 por hora Y esto es lo que hay fuera En la corte a 17 metros por segundo Con rachas de 20 metros por segundo Con posibles precipitaciones de nieve Poca visibilidad Y poco contraste Así que, bueno Un panorama no tenemos En la corte a 17 metros por segundo En la corte a 17 metros por segundo Muy bien United